El Hijo de la Pradera El jardín rodeado de avellanos El centro del jardín era dominado por un rosal totalmente cubierto de flores durante todo el año Y allí, en ese aromático mundo de color, vivía un caracol Con todo lo que representaba su mundo a cuestas Pues sobre sus espaldas llevaba su casa y sus pertenencias Y se hablaba a sí mismo sobre su momento de ser útil en la vida ¡Paciencia! decía del caracol Ya llegará mi hora Haré mucho más que dar rosas o avellanas Muchísimo más que dar leche como las vacas y las ovejas Esperamos mucho de ti, dijo el rosal Podría saberse cuándo me enseñarás lo que eres capaz de hacer Necesito tiempo para pensar, dijo el caracol Ustedes siempre están deprisa No, así no se preparan las sorpresas Un año más tarde, el caracol se hallaba tomando el sol casi en el mismo sitio que antes Mientras el rosal se afanaba en echar capullos Y mantener la lozanía de sus rosas Siempre frescas, siempre nuevas El caracol sacó medio campo afuera Estiró sus cuernecillos y los encogió de nuevo Nada ha cambiado, dijo No se advierte el más insignificante progreso El rosal sigue con sus rosas Y eso es todo lo que hace Pasó el verano y vino el otoño Y el rosal continuó dando capullos y rosas Hasta que llegó la nieve El tiempo se hizo húmedo y húzco El rosal se inclinó hacia la tierra El caracol se escondió bajo el suelo Luego comenzó una nueva estación Y las rosas salieron al aire Y el caracol hizo lo mismo Ahora ya eres un rosal viejo Dijo el caracol Pronto tendrás que ir pensando en morirte Ya has dado al mundo cuanto tenías que dar Si era o no de valor Es cosa que no he tenido tiempo de pensar con calma Pero está claro que no has hecho nada por tu desarrollo interno Pues en ese caso tendrías frutos muy distintos que ofrecernos ¿Qué dices a esto? Pronto no serás más que un palo seco ¿Te das cuenta de lo que quiero decirte? Me asustas Dijo el rosal Nunca he pensado en ello Claro Nunca te has molestado en pensar en nada ¿Te preguntaste alguna vez ¿Por qué florecías y cómo florecías? ¿Por qué lo hacías de esa manera y no de otra? Eh, no Contestó el rosal Florecía de puro contento Porque no podía evitarlo El sol era tan cálido El aire tan refrescante Me bebía el límpido rocío y la lluvia generosa Respiraba Estaba vivo De la tierra allá abajo Me subía la fuerza Que descendía también sobre mí desde lo alto Sentía una felicidad que era siempre nueva Profunda siempre Y así tenía que florecer sin remedio Esa era mi vida No podía hacer otra cosa Tu vida fue demasiado fácil Dijo el caracol Cierto Dijo el rosal Me lo daban todo Pero tú tuviste más suerte aún Tú eres una de esas criaturas que piensan mucho Uno de esos seres de gran inteligencia Que se proponen asombrar al mundo algún día Algún día Pero ¿De qué te sirve el pasar los años pensando sin hacer nada útil por el mundo? No, no, de ningún modo Dijo el caracol El mundo no existe para mí ¿Qué tengo yo que ver con el mundo? Bastante es que me ocupe de mí mismo Y en mí mismo ¿Pero no deberíamos todos dar a los demás lo mejor de nosotros? ¿No deberíamos ofrecerles cuánto pudiéramos? Es cierto que no te he dado sino rosas Pero tú en cambio Que posees tantos dones ¿Qué has dado tú al mundo? ¿Qué puedes darle? ¿Darle? ¿Darle yo al mundo? Yo lo escopo ¿Para qué sirve el mundo? No significa nada para mí Anda Sigue cultivando tus rosas Es para lo único que sirves Deja que los avellanos produzcan sus frutos Deja que las vacas y las ovejas den su leche Cada uno tiene su público Cada uno tiene su público Y yo también tengo el mío dentro de mí mismo Me recojo en mi interior En él voy a quedarme El mundo no me interesa Y con estas palabras El caracol se metió dentro de su casa Y la selló ¿Qué pena? Dijo el rosal Yo no tengo modo de esconderme Por mucho que lo intente Siempre he de volver otra vez Siempre he de mostrarme otra vez en mis rosas Sus pétalos caen Y los arrastra el viento Aunque cierta vez vi como una madre Guardaba una de mis flores en su libro de oraciones Y como una bonita muchacha Se prendía otra al pecho Y como un niño Besaba otra en la primera alegría de su vida Aquello me hizo bien Fue una verdadera bendición Tales son mis recuerdos Mi vida Y el rosal continuó floreciendo en toda su inocencia Mientras el caracol dormía allá dentro de su casa El mundo nada significaba para él Y pasaron los años El caracol se había vuelto tierra en la tierra Y el rosal tierra en la tierra Y la memorable rosa del libro de oraciones Había desaparecido Pero en el jardín Brotaban los rosales de nuevo Y los nuevos caracoles Seguían con la misma filosofía que aquel Se arrastraban dentro de sus casas Y escupían al mundo Que no significaba nada para ellos Y a través del tiempo La misma historia Se continuó repitiendo Gobierno de México Y el rosal